Hola amigos, bonito día, bendiciones para todos ustedes, celebrando aquí un día más de vida, la existencia misma, dando gracias, soy Edith, les mando un gran abrazo, compartiendo con ustedes un pequeño mensaje nada más acerca de lo que a veces muchas de las personas pensamos que ceder nuestro libre albedrío está bien, pero ceder nuestro libre albedrío es irresponsabilidad amigos, eso es ser de alguna forma dejar que alguien más haga las cosas por nosotros y cada uno de nosotros tenemos la capacidad para hacer cambios, podemos hacer cambios porque para eso se nos ha dotado de muchas capacidades, de toda esa inteligencia que no puede seguir como en stand by o detenida porque hemos cedido nuestro libre albedrío el ser humano tiene solamente un oficio y ese oficio es tratar de estar bien con todo lo que le rodea y con todos los demás, pero principalmente consigo mismo, ese es el único oficio, todos perseguimos lo mismo, la felicidad, pero por qué no todo mundo puede alcanzar o experimentar la felicidad a veces es alarmante y es triste ver como el planeta entero y la mayoría de la humanidad está en agonía y está sufriendo está sufriendo tiene un sufrimiento constante que no termina en un dolor constante nosotros estamos rodeados de muchas bendiciones pero a veces nos enfocamos más en las cosas negativas y eso provoca que todo lo que suceda a nuestro alrededor sea negativo pero no podemos ceder ese poder que tenemos si sufrimos tanto y si alguien nos abusa o nos violenta es porque nosotros hemos cedido ese poder claro que también hay criaturas hay niños chiquitos que están sufriendo pero mientras nosotros estemos ahí seamos testigos y podamos hacer algo por esos niños podemos ayudarles por supuesto que podemos ayudarles para que salgan de ese ciclo de violencia desafortunadamente a veces estamos tan enfocados en nuestro propio dolor nuestros propios problemas nuestras propias tristezas y tragedias que no miramos hacia los dados pero lo único importante aquí es entender que para recibir amor hay que aprender a dar amor hay que aprender a dar amor a amar a todo y a todo lo que nos rodea porque todo mundo siempre estamos esperando quien nos da una palabra de amor una palabra de aliento quien nos da esa fortaleza para seguir adelante pero aquí lo importante es entender que antes de recibir tenemos que aprender a dar todos podemos dar algo por supuesto que sí como alguien lo dijo no hay ningún rico que no necesite de algo ni hay ningún pobre que no tenga algo que dar todos los seres humanos somos seres que toda la existencia que se nos ha entregado es para vivir en abundancia no experimentamos la abundancia porque pensamos en la abundancia material y esa no es la verdadera abundancia la verdadera abundancia es estar en paz con nosotros mismos con todo lo que sí tenemos no con lo que no tenemos aprender a ser responsables y entender que muchas de las cosas que estamos pasando hoy de alguna forma nosotros la provocamos como un boomerang que todo lo que aventamos hacia afuera devuelve hay que entender que siempre cada día cada minuto cada segundo tenemos la oportunidad la oportunidad de agradecer por muchas cosas de celebrar las cosas bonitas que sí tenemos las cosas más valiosas en esta tierra no tienen ningún precio monetario si nos enfocamos en los pequeños detalles que al final de cuentas son lo más hermoso y lo que más importa se darán cuenta que como una bolita de nieve que va regalando hacia afuera empezarán a recibir en prosperidad y en abundancia todo aquello que anhela estamos en el camino todos estamos aprendiendo a vivir absolutamente todos estamos aprendiendo a vivir esa es la mejor manera amigos la mejor manera es usar siempre nuestra capacidad que tenemos de convertir lo negativo hacia lo positivo siempre buscar el lado bueno de todas las cosas y no enfocarnos en lo negativo porque eso atraerá más y más recuerden que somos energía pura y la energía no se destruye solo se transforma y tenemos todo el poder de transformar nuestra realidad solo hay que enfocarnos enfocarnos y nunca olvidar que para recibir tenemos que dar y dar y dar y dar y nunca cansarte de dar porque tarde que temprano empezarás a recibir en manos llenas si en abundancia todo aquello que ha sembrado con amor tarde o temprano germinará como una hermosa flor y al mismo tiempo tú florecerás tú florecerás como el más hermoso de los jardines recuerda amigo ser responsable es usar el libre albedrío siempre siempre pidiendo guía de nuestro ser interno nuestro ser superior pidiendo guía pero dándonos cuenta que tenemos que seguir avanzando y no detenernos no quedarnos quietos esperando que alguien más no quedarnos si en